Se aproxima la hora en que los hombres deberán comparecer ante Allah para ser juzgados, mientras que ellos se muestran indiferentes, alejados del mensaje. Siempre que les llega a su Señor una nueva revelación, la escuchan y la toman a broma. Y sus corazones permanecen distraídos. Los inícuos dicen entre sí en secreto, Este, el profeta Mohammed, no es más que un mortal, al igual que nosotros. ¿Acaso vais a seguirle, sabiendo que lo que os ha traído es pura magia? Diles, oh Mohammed, ciertamente, mi Señor bien sabe todo lo que se dice, En el cielo y en la tierra. Él es omnioyente, omnisciente. Y dicen, el Corán que ha traído, no es más que sueños incoherentes, o palabras que Él mismo ha inventado. O es un poeta que divaga, que nos muestre un milagro como lo hicieron los primeros mensajeros. Ninguno de los pueblos, a los que les terminamos, creyeron, cuando les enviamos nuestros signos. Y estos que te desafían, por más que les presentemos nuestros signos, no creerán. No enviamos antes de ti, sino hombres, a quienes les transmitíamos nuestra revelación. Preguntadle a la gente de conocimiento, de entre la gente del libro, si no lo sabéis. Y no les creamos, a los mensajeros, con un organismo con el que pudiesen prescindir de comer, ni tampoco eran inmortales. Y por cierto, que cumplimos con la promesa que les habíamos hecho, de secundarles. Y les salvamos, junto a quienes quisimos, cuando enviamos nuestro castigo, y aniquilamos a los trasgresores. Ciertamente, os hemos revelado un libro, a través del cual seréis honrados, si ponéis en práctica sus preceptos. ¿Es que no reflexionáis? ¿Cuántos pueblos iniquos destruimos, e hicimos surgir después de ellos, nuevas generaciones? Y cuando vieron, que nuestro tormento, se desencadenaba sobre ellos, trataron de escapar. Y entonces, se les dijo, irónicamente, No escapéis, y volved a la vida placentera que llevabais, y esperad en vuestras viviendas. Tal vez, seáis interrogados. Respondieron, ¡ay de nosotros! En verdad, hemos sido iniquos. Y no cesaron de lamentarse, hasta que les aniquilamos, dejándoles inertes, como mies cegada. No creamos el cielo y la tierra, y todo cuanto existe entre ellos, sólo por pasatiempo. Si hubiésemos querido, entretenernos, como pretendéis, lo hubiéramos hecho, sin que vosotros lo percibierais. Pero sabed, que no creamos nada, sin un motivo justo y verdadero. Por cierto, que siempre refutamos lo falso con la verdad, pues lo falso se desvanece ante la verdad. Y sabed, oh incrédulos, que os aguarda el castigo del infierno por lo que habéis dicho, acerca de Alá. A él pertenece, cuanto existe en los cielos y la tierra, y quienes están junto a él los ángeles, no se ensobervecen de su adoración, y no se cansan de hacerlo. Le glorifican noche y día, ininterrumpidamente, y no se agotan por ello. ¿Acaso, las divinidades que tomaron en la tierra, tienen poder para resucitar a los muertos? Si hubiese habido, en los cielos y en la tierra, otras divinidades aparte de Alá, estos se habrían destruido. Glorificado sea Alá, Señor del trono. Él está por encima de lo que le atribuyen. Él no es interrogado por lo que hace. A diferencia de sus siervos, que sí serán interrogados, pues deberán responder por todas sus obras el día del juicio. Diles, oh Mohammed, a aquellos que adoran a otras divinidades en lugar de Alá, presentad fundamentos válidos de lo que hacéis, si los tenéis. Este es nuestro mensaje, y el mismo de quienes nos precedieron, pero la mayoría no puede distinguir la verdad y se apartan de él. Y por cierto, que a todos los mensajeros que envié antes de ti, oh Mohammed, les revelé que no existe más divinidad que yo. Y les ordené, adoradme sólo a mí. Y los incrédulos dicen, el misericordioso ha tenido hijas. Glorificado sea. Los ángeles a los que ellos llaman hijas de Alá, son sólo siervos honrados. Jamás se adelantan a las palabras de Alá, y no hacen más que ejecutar sus órdenes. Él conoce tanto lo que hicieron, como lo que harán, y sólo podrán interceder por quienes Alá quiera. Ellos le temen por su majestuosidad. Si uno de ellos dijera, yo soy una divinidad, le condenaríamos al infierno. Así castigamos a los inícuos. ¿Acaso los incrédulos no reparan que los cielos y la tierra formaban una masa homogénea, y la disgregamos, y que creamos del agua a todo ser vivo? ¿Es que aún después de esto no creerán? Y por cierto, que afirmamos las montañas en la tierra para que no se sacudiera, y dispusimos caminos para que viajéis por ellos. E hicimos del cielo un techo, al cual contenemos para que no se desplome sobre la tierra. Pero los incrédulos, a pesar de ello, se niegan a reflexionar en sus signos. Y Él es quien creó la noche y el día, y dispuso que el sol y la luna recorran cada uno su órbita. Y por cierto, que no hemos hecho inmortal a ningún humano. Si tú, oh Mohammed, que eres el mejor de la creación, has de morir, ¿por qué razón tendrían ellos, los incrédulos, que vivir eternamente? Ciertamente, toda alma probará la muerte. Sabed que en la vida mundanal, os pondremos a prueba a través de todo lo malo y bueno que os acontezca, y que en la otra vida compareceréis ante nosotros. Cuando los incrédulos te ven, se burlan de ti, y dicen, Este es quien desdeña a nuestros ídolos. Y ellos, cuando se les menciona el misericordioso, lo niegan. Ciertamente, el hombre es impaciente por naturaleza. Ya os mostraré mi castigo, con el que os he amenazado. Así pues, no os apresuréis. Dicen, ¿cuándo nos azotará el castigo, con el que nos amenazáis? Si es que sois veraces. Ya verán los incrédulos, cuando no puedan impedir que el fuego queme sus rostros y sus espaldas, y no sean socorridos. Pues, el día del juicio, el fuego, les sorprenderá dejándoles desconcertados, sin que puedan evitarlo, y no serán tolerados. Por cierto, que también se burlaron de otros mensajeros anteriores a ti, oh Mohammed, y el castigo les azotó por ello. Diles, oh Mohammed, ¿quién, sino el misericordioso, os protege durante la noche y el día? Pero ellos, a pesar de esto, niegan a su Señor. ¿Acaso creen que existen otras divinidades que los puedan socorrer en vez de nosotros? Saber que lo que consideran sus divinidades no pueden defenderse a sí mismos, ni serán protegidos de nuestro castigo. Por cierto, que les concedimos a ellos y a sus padres, los idólatras, abundantes mercedes, y les dejamos disfrutar de ellas hasta edad avanzada. Pero, no nos lo agradecieron. ¿Acaso no vieron que nosotros decretamos que fueran perdiendo territorio a manos de los creyentes? ¿Es que pensaron que iban a ser los vencedores? Diles, oh Mohammed, solo os exhorto con lo que me ha sido revelado. Pero, por cierto, que los sordos no oyen cuando se les exhorta. Y cuando les alcance una pequeña parte del castigo de tu Señor, dirán, ¡Ay de nosotros! Y dispondremos la balanza de la justicia para juzgar a los hombres el día del juicio. Y nadie será oprimido. Y todas las obras, aunque sean tan pequeñas como el peso de un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Ciertamente somos suficientes para ajustar cuentas. Por cierto, que concedimos el criterio, la Torá, a Moisés y a Aarón, como una luz para encaminarse y para que reflexionen los piadosos. Aquellos que temen a su Señor en privado, cuando solo Alá los observa, y sienten temor por la hora del juicio. Este Corán es un mensaje bendito que hemos revelado. ¿Acaso lo negaréis? Por cierto, que concedimos a Abraham la guía desde pequeño, pues bien sabíamos que era el indicado para ello. Cuando dijo a su padre y a su pueblo, ¿Qué son estas imágenes a las que adoráis con devoción? Respondieron, Vimos que nuestros padres las adoraban. Dijo, Pues estabais vosotros y vuestros padres en un error evidente. Dijeron, ¿Nos traes la verdad o estáis bromeando? Dijo, Vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra y quien los creó. Yo soy testigo de ello. Y juro por Alá que voy a tramar algo contra vuestros ídolos cuando os hayáis retirado. Y los destruyó a todos, excepto al más grande que tenían, para que su atención se volviera sobre él. Exclamaron, ¿Quién fue capaz de hacer esto con nuestros ídolos? Sin duda se trata de algún inicuo. Dijeron, Oímos a un joven que los menospreciaba, llamado Abraham. Dijeron, Traedlo delante de todos, para que atestiguen que él fue quien lo hizo. Le dijeron, Oh Abraham, ¿Fuiste tú quien destruyó nuestros ídolos? Respondió, No, fue el mayor de ellos. Preguntarles a los ídolos, si es que pueden responderos. Se volvieron sobre sí mismos, y dijeron, Por cierto, que sois unos iniquos, y adoráis lo falso. Luego, movieron sus cabezas, retornando al viejo error, y dijeron, Tú bien sabes que no pueden hablar. Dijo Abraham, ¿Es que adoráis, en vez de Alá, lo que no puede beneficiaros, ni perjudicaros? ¿Qué perdidos estáis vosotros, con lo que adoráis, en vez de Alá? ¿Es que no reflexionáis? Exclamaron, ¡Quemadle, si es que os habéis propuesto defender a vuestros ídolos! Dijimos, ¡Oh fuego, sé fresco, y no dañes a Abraham! Pretendieron deshacerse de él, pero hicimos que ellos fueron los perdedores. Y lo salvamos a él, y también a Lot, en la tierra que bendijimos para la humanidad, Palestina. Y lo agraciamos, con su hijo Isaac, y luego con Jacob, y a ambos, los contamos entre los justos. Y los establecimos como líderes ejemplares, para que guiacen a los hombres por nuestra voluntad. Y les ordenamos realizar buenas obras, practicar la oración prescrita, y pagar el saccad, que fueron aplicados en la adoración. Y concedimos a Lot, conocimiento y sabiduría, y los salvamos de la ciudad donde se cometían obscenidades. Ciertamente era un pueblo malvado, lleno de corruptos. Y le agraciamos, con nuestra misericordia, pues él se contaba entre los justos. Y anteriormente, Noé, nos invocó, para que destruyéramos a los incrédulos de su pueblo. Le respondimos su súplica, y los salvamos, junto a su familia, del terrible desastre que los azotó. Y le salvamos del pueblo que había desmentido nuestros signos. Ciertamente, era un pueblo perverso, y por ello, ahogamos a todos los incrédulos. Y cuando David y Salomón emitieron su fallo sobre un campo labrado, en el que las ovejas de su vecino habían ingresado arruinándolo, y fuimos testigos de su sentencia, le hicimos comprender a Salomón cuál era el veredicto más justo, y a ambos les concedimos conocimiento y sabiduría. Sometimos a David las montañas y las aves para que glorificaran a Alá junto a él. Así lo decretamos. Y le enseñamos cómo fabricar cotas de malla para vosotros, para que se protegieran en los enfrentamientos. ¿Es que no vais a ser agradecidos? A Salomón le sometimos el viento tempestuoso que soplaba por orden suya hacia la tierra que bendijimos, Palestina. Y nosotros tenemos conocimiento de todas las cosas. Y también le sometimos los demonios. Algunos buceaban para él en busca de perlas y gemas, y también realizaban otras tareas, y nosotros éramos sus custodios. Y cuando Job invocó a su Señor, ¡Oh, Alá! Tú bien sabes que he sido probado a través de las enfermedades, y tú eres el más misericordioso. Y escuchamos su invocación, y lo curamos de sus enfermedades, e hicimos que su esposa retornara junto a él, y le agraciamos con hijos y bienes en compensación por todo lo que había perdido. Ello fue una misericordia de manada, por nosotros. Ciertamente en esta historia hay un motivo de reflexión para los siervos piadosos. Por cierto que Ismael, Enoch, Dul, Kifel, e Elías eran todos ellos pacientes. Les agraciamos con nuestra misericordia porque se contaban entre los justos. Y cuando Jonás, al marcharse airado con los incrédulos de su pueblo, pensó que no lo íbamos a poner a prueba. Pero lo hicimos tragar por la ballena, e invocó desde la oscuridad de su estómago. No hay otra divinidad más que tú, glorificado seas. Ciertamente he sido un iniquo. Y escuchamos su invocación y le libramos de su angustia. Así salvamos a los creyentes. Y cuando Zacarías rogó a su Señor, Oh, Señor mío, no me dejes solo sin hijos que puedan seguir transmitiendo tu mensaje. Tú eres quien verdaderamente puede hacerlo. Y escuchamos su súplica y le agraciamos con su hijo, Juan, pues hicimos que su mujer fuera otra vez fértil. Les agraciamos porque siempre se apresuraban a realizar obras buenas. Nos invocaban con temor y esperanza y eran sumisos. Y cuando infundimos nuestro espíritu a través del ángel Gabriel en María, quien fuese virgen, e hicimos de ella y su hijo un signo del poder divino para la humanidad. Por cierto, que todos vosotros transmitís un mismo mensaje, oh profetas, y yo soy vuestro Señor, adoradme solo a mí. Y luego, se dividieron sus naciones, discrepando sobre ellos, y todos deberán comparecer ante nosotros. Quien crea y realice obras buenas, sepa que no dejará de recibir la recompensa merecida por ellas, pues todo lo tenemos registrado. Es imposible que los habitantes de una ciudad que hayamos destruido puedan volver a este mundo. Y cuando se aproxime el día del juicio, abriremos la barrera de Gog y Magog, y ellos se precipitarán desde todas las laderas y devastarán cuanto encuentren a su paso. en verdad que se acerca el día del juicio con el que se os había amenazado y no hay duda de ello. Cuando llegue, la mirada de los incrédulos quedará fija y exclamarán, ¡ay de nosotros! Por cierto, que fuimos indiferentes con esta comparecencia y fuimos unos iniquos. Vosotros, oh incrédulos, y cuanto adoráis en vez de Alá, seréis combustible para el fuego del infierno, donde ingresaréis. Si estos ídolos fueran divinidades como pretendéis, no ingresarían en él, pero todos vosotros, junto a lo que adoráis, moraréis allí eternamente. En él estarán emitiendo alaridos por el tormento, y por ello no podrán oír nada. Ciertamente, quienes decretamos que fueran creyentes, estarán alejados del infierno, y no oirán su crepitar, y estarán eternamente disfrutando de lo que sus almas deseen. No caerán presa del gran terror del día del juicio, y los ángeles acudirán a su encuentro cuando surjan de las tumbas y les dirán, este es el día que se os había prometido. Ese día será enrollado el cielo como un pergamino, y así como os creamos la vez primera, de la nada, os resucitaremos. Esta es una promesa que habremos de cumplir. Ciertamente, mencionamos en los libros revelados anteriormente, y en la tabla protegida, que el paraíso será heredado por mis siervos justos. Ciertamente, en el Corán está todo lo que los siervos necesitan para ingresar al paraíso. Y no te enviamos, oh Mohammed, sino como misericordia para los mundos. Diles, ciertamente, se me ha revelado que Alá es vuestra única divinidad. ¿Acaso no vais a someteros a él? Y si rechazan el mensaje, diles, os prevengo del castigo a todos por igual, y no tengo conocimiento si lo que os amenaza está cerca o lejos. Por cierto, que él bien sabe tanto lo que decís abiertamente y también lo que calláis. E ignoro si él os está poniendo a prueba al toleraros y dejaros disfrutar de la vida por un tiempo. Di, oh Mohammed, oh Señor nuestro, juzga entre nosotros y entre los incrédulos como lo has prometido. Ciertamente tú eres misericordioso, protégenos pues de sus injurias.